Hola chiques, mi nombre es Juan Ignacio, algunos me conocerán más como Cachito y voy a ser el preceptor de tercero C durante este año. Junto con Lu y con Fer conformamos el equipo completo de tercero en la preceptoría. Este primer video es para presentarme y abrir un canal de comunicación con ustedes para que podamos informarles quiénes van a ser sus profes, en qué grupo están y cómo se va a organizar cada clase con sus actividades. Para eso lo primero que les pido es que entren al link que está acá abajo del video y completen el formulario que está ahí. Allí van a ver que van a tener que poner nombre, apellido, división, mail y demás datos. De esta manera van a recibir un listado de las materias que van a cursar con sus respectivos docentes. A su vez, nosotros desde la preceptoría les vamos a enviar a cada profe una lista completa de los correos de sus estudiantes. Luego de esto vamos a poder informarles a ustedes cuál va a ser la modalidad que cada profe elija para llevar a cabo su clase. Es importantísimo que revisen y estén atentos a su casilla de mail y a la página del bach y para así estar actualizados con toda la info que allí se comparta. También podemos pensar juntos en otras vías más directas de contacto como puede ser armar un grupo de whatsapp de la división y así canalizar dudas más concretas. Confiamos en que van a poder realizar cada una de las actividades y contamos con toda su buena predisposición para que esta comunicación fluya de una buena manera. Desde ya les mando un fuerte abrazo, cuídense y nos estamos viendo.